Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos al taller de bonsai. Estoy muy contento de que puedan estar acá conmigo. Si han llegado a este video es porque están queriendo resolver una de las preguntas que más me hacen mis alumnos, por ejemplo, del curso de bonsai, y es ¿cómo elijo la maceta adecuada para un bonsai? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo puedo elegir esa maceta? De paso quiero aprovecharles también para dejarles aquí abajo en la descripción del video y en el primer comentario les voy a dejar el acceso y el link para que ustedes puedan acceder al curso de bonsai para principiantes donde yo explico todas las bases del bonsai, cómo arrancar un bonsai desde cero y cómo cuidarlo y cómo mantenerlo. Así que si quieren acceder, ingresen a ese link y ahí se van a contactar conmigo y yo les voy a pasar toda la información. Así que aprovecho para hacer este video para mis alumnos del curso de bonsai y de paso también lo tengo para vos, para que vos puedas ver cómo hago la lección de la maceta. En este caso tenemos dos plantas que llevan conmigo más de 10 años cada una. Esta tiene 11 años y esta tiene unos 10 años. Esta fue trasplantada unas dos veces y esta unas tres veces aproximadamente. Estas plantas las tengo que volver a trasplantar en este momento y la idea es poder hacer un cambio de maceta. Esta planta como verán es una planta que está en una maceta mucho más alta, es una maceta circular y es una maceta alta. Y esta es un poquitito más baja, esta maceta es una maceta de entrenamiento, no es la maceta final en la cual yo voy a dejar este bonsai. Entonces ahí ya aparecen dos tipos de macetas. Macetas de entrenamiento, que puede ser un recipiente alto de plástico, de metal, en este caso es uno de metal. Ustedes pueden tener una maceta de bonsai más alta, pero sí sepan que hay una maceta que es de entrenamiento. ¿Para qué sirve esa maceta? Bueno, justamente para entrenar el árbol, para que el árbol se vaya acostumbrando a tener el sustrato, a tener las raíces adecuadas para después pasar a una maceta más fina. Por ejemplo, esta que está aquí. Si yo esta planta, yo vengo desde un pan muchísimo más grande y la quiero pasar de primeras a este tipo de maceta, voy a tener un bonsai que está sufriendo y hasta puedo llegar a matar el árbol. Por eso se entrena el bonsai en una maceta un poco más profunda y después, con los años, 5 años, 7 años, se lo puede pasar a una maceta menos profunda. Entonces estas son macetas de entrenamiento. Cuando hacemos una maceta de entrenamiento, cuando tenemos un bonsai en una maceta de entrenamiento, no hace falta que tenga la forma definitiva con la cual va a quedar mi bonsai. Entonces, simplemente tiene que tener un buen espacio profundo para poder poner bastante sustrato, como ven acá. Y luego, la forma no me interesa tanto porque justamente es de entrenamiento, es temporal. Es parte del proceso de entrenamiento del bonsai. Ahora, cuando yo voy a elegir la maceta final para este bonsai, sí tengo que tener alguna regla y alguna técnica. Y eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a empezar por la primera regla de bonsai. La primera regla en cuanto a la maceta. Nunca hay que elegir la maceta porque a mí me gusta para un bonsai. Es en función del bonsai que tenemos, sea este, este u otro, es en función de ese bonsai, la forma, el estilo, el tronco y varios aspectos más, que yo voy a elegir una maceta. Por ejemplo, si yo tengo una planta que es más bien redondeada, con curvas, con curvas suaves, por ejemplo, esta rama que está acá, esta que está acá, todas sus ramas son más bien redondeadas, es mejor o es preferible tener una maceta que sea con formas redondeadas, que tenga que ver con esas formas redondeadas de las ramas. En cambio, hay estilos en los que por ahí tengo un tronco erecto, alto hasta acá, con las ramas bien rectas. En ese tipo de estilo, como por ejemplo un chocán, que es el erecto formal, voy a elegir, por ejemplo, una maceta que tenga bordes cuadrados, rectos, más bien rectangulares. Las macetas más comunes son las rectangulares. No voy a elegir en ese caso una maceta redondeada, redonda o ovalada, porque en ese estilo va a quedar mal o estéticamente incorrecto. Entonces, si yo tengo una planta como esta, que es redondeada, con formas suaves y curvas, voy a elegir una maceta redonda o puedo también elegir una maceta ovalada. Ahora veremos dos reglas más para la elección de la maceta. Estas dos reglas que siguen a continuación son reglas estéticas. Son reglas que nos van a ayudar a que el aspecto de nuestro bonsai sea adecuado, sea equilibrado, que parezca un bonsai viejo, antiguo, y también para que la maceta no sea la estrella, sino que la estrella más bien sea la planta, sea el bonsai, y que la maceta no desencabe. Si la maceta llama muchísimo la atención con respecto al bonsai, vamos a tener un bonsai desequilibrado. Una maceta muy, muy, muy grande en un bonsai pequeño queda mal. Entonces, la idea de estas dos reglas estéticas que vienen ahora es justamente ayudarnos con la elección de la maceta para ese objetivo. La primera de estas reglas que vamos a ver es el largo de la maceta. ¿Cómo elijo una maceta por su largo? Bueno, primero lo que tengo que ver es qué planta tengo. En este caso, por ejemplo, tenemos una planta baja y más ancha, o sea, es más ancha que alta. En este caso, lo que hacemos es tomar el largo de la planta desde una punta hacia la otra. Ese largo total lo dividimos en tres partes iguales. Uno, dos y tres. O sea, dividimos la planta en tres partes iguales. Y la maceta tiene que tener el largo de dos de esas partes, ¿sí? Por ejemplo, si esta planta, el largo total es de acá hasta acá, la maceta tendría que tener un largo de dos partes. Uno, dos, más o menos hasta acá. ¿Qué pasa con esta maceta? Fíjense, un poco, me queda un poco larga porque las dos partes de la planta serían hasta acá, más o menos. Entonces, esta maceta sería un poco larga para este tipo de planta. Por eso, en este caso, esta maceta no me serviría. Si yo estoy buscando una maceta para esto, tendría que ser una maceta un poco más corta, ¿sí? Por eso, no es que va a quedar mal en esta maceta, pero quedaría un poco mejor en una maceta más corta. Como, por ejemplo, esta que está acá. Bien, esa es la regla para el largo de la maceta. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una planta que es alta, ¿sí? Un poco más alta que ancha. Si bien es ancha, es un poco más alta. Para elegir una maceta para este tipo de planta que es más alta, lo que hacemos es dividir el alto total tomando desde lápice. El lápice es la cabeza de Gonzalo. Tomando la altura desde lápice hasta la base del tronco, dividimos esta altura total en tres partes iguales. Nuevamente, tres partes iguales. Uno, dos, tres. Aproximadamente, a ojo, ¿sí? Dividimos esas tres partes iguales. Lo que podemos hacer es sacar una foto y la podemos dibujar, lo podemos ver en papel o en una foto mucho mejor en el celular. Entonces, dividimos la planta en tres partes iguales y la maceta tiene que tener dos, el largo de esa maceta tiene que tener dos partes del largo total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la maceta la dividimos en tres partes iguales, más o menos, uno, dos, tres. La maceta tiene que tener más o menos este largo, ¿sí? Entonces, esta maceta está un poco corta, ¿sí? Fíjense que la maceta queda muy chiquita para la planta que es. En este caso, esta maceta me quedó un poco chica. Entonces, es por eso que esta maceta, a mi gusto personal, no queda tan adecuado. El árbol queda desequilibrado, ¿sí? Entonces, una de las soluciones que le encontré a esto es poder pasar esta planta a esta maceta, ya que la tengo que trasplantar, y esta planta, que también la tengo que trasplantar, la puedo pasar, por ejemplo, a esta maceta. El alto de esta planta, fíjense que va desde acá hasta acá, y va a quedar un poquito más proporcionada con esta maceta, ¿sí? Entonces, esta maceta es adecuada para esta planta. Ahora, fíjense que yo elegí macetas para las plantas como están. No es que agarro y digo, ay, a ver, no, no me entra esta maceta, la voy a cortar, voy a cortar esta planta para que entre en esta maceta, porque yo quiero esta maceta para esta planta. No, lo que hago es tener una planta, veo qué forma tiene, veo qué estilo le fui dando, y luego acomodo y busco una planta, una maceta, perdón, para esa planta, ¿sí? Es importante que el proceso sea al revés. Ok, bueno, me queda una regla más que va a ser un bonus track de este video. La profundidad de la maceta, el alto de la maceta, ¿cómo elijo la profundidad de la maceta? Bueno, en este caso lo que hacemos es observar el tronco. Fíjense que este tronco es bastante grueso, ¿sí? Así que sería ideal, sería ideal poner una maceta que sea proporcional a este tronco. Si tenemos un tronco, por ejemplo, mucho más grueso, por ejemplo, de este tamaño, entonces voy a usar una profundidad como esta, por ejemplo, que es bastante ancha. Entonces, para troncos más anchos uso profundidades mayores. Y para troncos un poco más finos, puedo utilizar más fino que esto. Fíjense que esta planta tiene un tronco un poco más fino y en esta, si la maceta tendría esta profundidad, queda un poco desequilibrada. Entonces la puedo pasar a una maceta incluso más fina. Siempre tratar de que sea proporcional la anchura del tronco con la profundidad de la maceta. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que si se quieren anotar para el curso de bonsai para principiantes, lo pueden hacer en el link que les deja abajo. Y también tenemos, eso no se los había mencionado, pero se los menciono, tenemos un grupo de bonsai para principiantes en Facebook que lo van a encontrar. Si van al canal, a la portada del canal y se suscriben, van a encontrar en la portada un link que está por aquí arriba. Van a encontrar un link que nos lleva directo al grupo de Facebook que es abierto y gratuito y pueden estar ahí en comunicación con nosotros. Nosotros estamos siempre subiendo información nueva sobre bonsai, sobre técnicas, sobre cultivo, cuidados, tips, secretos, inspiración. Así que ahí van a encontrar también mucha información con respecto a este arte hermoso de los bonsai. Así que bueno, se pueden unir gratuitamente. Nos esperamos en ese grupo que se llama Bonsai para principiantes Latam, Latinoamérica. Así que ahí nos vemos también en el grupo de Facebook. Espero que les haya gustado este video. Me despido hasta la próxima. Y seguramente en el próximo video les voy a enseñar cómo hacer un trasplante de bonsais de este tamaño, de 7 años, 10 años. Así que si se quieren quedar en el próximo video, les voy a enseñar cómo trasplantar estos árboles, cómo hacer recorte de raíces, poda, bueno, todo lo que hacemos para acomodar estas plantas en una maceta nueva. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.